En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la común unión del Espíritu esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús habló diciendo, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello, y a ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Purificar el corazón, atender a lo esencial, a lo que es más valioso a los ojos de Dios, es el gran llamado con el que Jesús insiste que desterremos de nuestro corazón toda actitud o resabe de fariseísmo, algo que tiende a reaparecer en la humanidad, sobre todo con una actitud de cierto conservadurismo rígido y pobre, por miedo a los cambios, por miedo a dejarse sorprender por la obra de Dios y por el Espíritu que sopla y lo renueva todo, a veces caemos en este rigorismo mezquino. Pidámosle al Señor nunca descuidar lo esencial, y lo esencial de la ley está en la justicia, en la misericordia y en la fidelidad. Que cada una de estas tres palabras sea para nosotros en la vida diaria como un examen de conciencia. ¿Qué tan justo he sido hoy según la justicia de Dios? ¿Qué tan misericordioso, misericordiosa he sido hoy según el corazón misericordioso de Jesús? ¿Qué tan fiel he procurado ser mirando al Dios que es fuente de toda fidelidad? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión hoy de Santa Mónica les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.